¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy José Vida Azul Para los que tienen que no me conocen Y hoy vengo con unos videos, chicos, perdón si me ven colorada Pero la verdad es que está haciendo mucho calor Ya volví del campo, sí, volví del campo, estoy de nuevo en mi casa Así que bueno, hoy vengo con esto que la verdad estaba de hace mucho que lo quería hacer Porque más que nada me da intriga Y son hack con salchichas ¿Qué podrá salir de acá? La verdad, no sé Pero me copé viendo videos virales de salchicha, gente Así que hoy vamos a estar devintiendo 3 hacks de salchichas Así que vamos a ver qué es lo que sale Me da intriga, me da intriga Pero miren, ya mostrándoles esto y esto Creo que ya me sacaron uno Así que bueno, sin dar más vueltas Antes de comenzar, les pido que me dejen un super like Que comenten qué les puede parecer este video Si les parece divertido Si quieren que haga otro tipo de recetas Otro tipo de temáticas en este canal Estoy abierta a lo que venga Suscríbanse Activen la campanita Compártanselos a todos sus amigos Y ahora sí, sin dar más vueltas Vamos a comenzar que manejo una ansiedad, chicos Que por favor, esto no pasa siempre Así que bueno, comencemos ya con este video Lo primero que vamos a hacer para este primer hack Es tener fideos y salchichas Vamos a agarrar 3 salchichas Las vamos a cortar ahí Si no alcanza 3 salchichas Vamos a agregar, pero esto tipo depende Así que ahí Tenemos que agarrar fideos Así que gente, fideos Y tenemos que empezar como A pincharlos Como Algo así Ay no Se me quiebran los videos Algo así Es como debería quedar Bien Bien, lo que vamos a hacer ahora Es poner todos los fideos Con las salchichas Algunos fideos medios Que se me quebraban A la hora de pasarlo por la salchicha Pero puede ser que los fideos Son muy finitos Y por eso se me rompieron Y ahora lo vamos a ayudar a hervir Y supuestamente Ya estaría esta súper comida Bueno, ahora sí Mientras que se cocinan los fideos Con las salchichas Que como se podría llamar Antes que Me comí una salchipapa Me comí una salchipapa Me comí una salchipapa Y que cosa tan sabrosa Esto sería Me comí una salchipapa Salchipapa Ahora vamos a ver el segundo hack Que es como Entreverar masa Con salchicha Y queda como un cuadrado No sé Me llamó la atención Tipo Después me lo como Voy a estar usando Masa de tarta Que ya viene hecha Que es tipo Esta masa Así Porque no aclara En el video Así que bueno Vamos con este hack A ver que sucede Bueno, ahora sí Una vez que ponemos Todas las tiritas Tenemos que ir como Entreverando A ver Como algo así Bueno, ahora sí Una vez que lo tenemos Ay, medio que se me corre el aceite Le puse un poco de aceite Para que no se vaya a pegar Así que lo vamos a meter al horno No da tiempo Yo supongo que más o menos 15, 20 minutos va a estar Más no creo Así que bueno Vamos a meterlo al horno Mientras tanto ¿Cómo van? Las fideos y las salchichitas Ahí Re bien La verdad Ahora sí Vamos con el hack Número 3 Vamos a estar haciendo Un corazón salchicha Con un huevo frito Adentro Así que vamos a ver Qué es lo que sale Ya puse la olla A precalentar Y ahora vamos a hacer El corte de la salchicha Que supuestamente Ahí está la clave Así que vamos A ver qué sale Bueno Lo que hay que hacer Es como un corte Ahí Así Por la mitad Pero no No cortar esta parte Sino Cortar Ahí 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 medio que se me corrió Y hay que hacer ¡Ay no! Un segundo intento Vamos a volver a cortar Ahí A ver, a ver, a ver ¡Ah! Me muero si queda ¡Ay! Me muere la ternura Me muere la ternura Quedó Más o menos Pero quedó ¡Ah! No, miren Se me volvió a romper ¡Ah! No Se me rompe ¿Por qué se me corta? El último intento Porque se me terminaron Las salchichas Así que Vamos a ver O sea Que no se me rompa Despacito Con amor A ver Ahí Despacito 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 Ahí Bueno Más o menos Chicos Ponerlo ahí ¡Ay! Escuchan ese ruedito Aparté un poco De lo que sería La clara Porque si no Se iba a rebalsar Y ahí lo puse ¡Ah! ¡Ah! Más lindo Igual Momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¿Qué onda? ¿Saldrá bien? Tan-chan-chararán-chan-chararán-chararán-chararán ¡Ay! No, no, no No lo puedo creer Chicos ¿No salió? ¡Ah! ¡Miren! ¿Habrá quedado bien cocido? Yo creo que sí O lo ponemos un toque más Mmm, no me convence mucho acá No, lo vamos a poner un toque más Y le vamos a poner la tapa Uy, miren como quedó O sea, duplicó el tamaño la salchicha Todo Wow Bueno, y ahora sí llegó la hora de probar Los fideos Con salchicha ¿Vos querés decir nieve? ¿Tiene pinta? Y nunca falla Así que vamos a probar Mirá que los fideos se me pasaron Pero para mí Mmm Mmm Esta comida No falla chicos Y eso que no tiene ni sal ni aceite Ahora cuando le agregué Chao Muy rico O sea, está buena la idea Lástima que medio que se me quebraban los fideos Cuando los quería pinchar Pero para mí eran muy finitos A ver señora, se copó Después tenemos este que o sea Está muy bueno Ahora, duplica el tamaño de todo Y se le voy a poner un poco así como de mostaza Para untar ¿Cómo no se lo pusiste a la masa? Es que el video no lo pone Pero bueno Nosotros le vamos a poner mostaza Así que vamos a probar ahí tipo Algo así sería Es muy chancho para comer El que come no con vida Tiene sal por la barriga Está muy rico La masa quedó re crocante Y la salchicha Riquísima Muy rica Y esta es la que Le tengo por ahí un poco de desconfianza Pero porque no soy muy Amante de huevo frito Entonces como que viste Pero está bien Con la tapa Se terminó de cocinar bien Vamos a sacarle el palito Por las dudas Porque viste Que me lo puedo llevar con acá Y vamos a probar ahí A ver qué onda Este te lo voy a dejar para vos Anya Mmm Que es muy sabroso Ni necesita agregarle sal Porque ya así es como que queda bien Mmm La verdad que de los tres Me quedo con este en primer lugar Este en segundo Y el tercero el corazón Son fáciles de hacer Medio que tuve que renegar un poco Con la salchicha Porque se me quebraba Va a probar de este Anya El que es como todo entrelazado Mmm Está excelente ¿Está rico? Uh-huh Ja Vamos Al fin me salen Porque estos videos No me venía saliendo nada Así que bueno Re contenta Que está saliendo la comida Así que bueno Si les gustó Me pueden seguir en Instagram En TikTok Se pueden suscribir Dadle un super like Que no saben lo que me ayudan Compártanlo A todos sus amigos Nos estamos viendo en un próximo video Chau chau Chau